¡Adiós! 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 ¡Y este es el Territorio! ¡Era! ¡Vamos a ver los tachos! ¡Listo! ¡Teníamos sueños! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, muchachos, Leren! ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Ahí está! ¡El día más sureño! ¡Alto, la canteraria! ¡Vamos, aprovechamos! ¡Vamos, muchachos, Leren! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, Leren! ¡A lo que le dijo! ¡Vamos! ¡Ahí está a punto de caer! ¡Vamos, muchachos, Leren! ¡Villad de Ayana Morelos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, Leren, papá! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, Leren, papá! ¡Vamos, muchachos, Leren, papá! ¡Vamos, muchachos!